En el sur de la ciudad se construirá la unidad de vigilancia comunitaria. Operarán allí instituciones de justicia para que los procesos legales no se retracen. Esta unidad afirma que funcionará las 24 horas, con la finalidad de que los delitos, sobre todo los que son delitos flagrantes, como asaltos, robos, estruches, sean juzgados con celeridad. La gobernadora de Esmeraldas, Paula Cabezas, la mañana y el miércoles realizó un recorrido por la infraestructura donde funcionará la unidad de vigilancia comunitaria, UBC. En estas instalaciones trabajarán permanentemente las operadoras de justicia. Esto con la finalidad de que los trémites legales no se retracen. La obra es fundamental para la provincia primero porque ustedes saben que por la ubicación nosotros estamos teniendo muchos niveles de conflictividad, tenemos robos, tenemos en fin. Y a veces la dificultad de poder concentrar a todas las personas que operan justicia es complicada. Una operatividad de 24 horas y sobre todo las audiencias fallidas con esto se acaban porque significa que van a haber jueces y fiscales aquí trabajando 24 horas y que esto permitirá que temas que tienen que ver con delitos se juzguen de la manera más rápida. Este proyecto tiene una inversión de 7 millones de dólares en un espacio de 9 mil metros cuadrados. El diseño está hecho para que las instituciones como el Registro Civil, DINAPEN, Fiscalía y Policía Judicial tengan su departamento. Además contará con parqueadero, cuartos para defectivos policiales y tres celdas para las personas que sean detenidas. Además de ello, esta misma obra contempla la construcción de vivienda fiscal para policías que está al fondo. Esto también permitirá obviamente un equipamiento. Bueno, en fin, la idea es poder dotar a la Policía Nacional de toda la infraestructura que les permita trabajar cómodamente y obviamente a los operadores de justicia que estén ubicados acá. El ingeniero Hugo Montaño, quien está al frente de la obra, indicó que esta nueva institución de seguridad contará con equipos tecnológicos que estarán conectados con una empresa de los Estados Unidos, por lo que son equipamientos de última tecnología. Para ello, el administrador que vaya a operar debe ser capacitado. Equipos Cisco solo se los producen en Estados Unidos, no lo producen en ninguna otra parte. Y esos equipos, una vez que están montados a través de una... Se compra un servicio, ¿no es cierto? Y ese servicio lo manejan desde Estados Unidos. Entonces, una vez que uno monta todos los equipos, los arma, se conecta a través del Internet y desde Estados Unidos empieza todo el sistema de programación y concatenan todo lo que habíamos hablado, ¿no? Incendios, puertas, controles de accesos y todo. Si algún rato el administrador tiene un problema, el administrador del proyecto lo que hace es conectarse con Estados Unidos y decirle tengo este y este problema y desde allá le soluciona. Luis Guerra, Telecosta.